Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas. La verdad que me da gusto que hoy día podamos estar reunidos aquí, celebrando obras, celebrando obras que van a beneficiar al pueblo. Porque ya estamos cansados de que en los diferentes gobiernos se malacostumbran las cosas, no se lleva el presupuesto a la gente o se utilizan programas para pintar piedras nada más y no para construir algo concreto que puede beneficiarnos. Toda esta zona corresponde a una lima migrante, a una lima que viene de las zonas altoandinas del Perú. Estoy seguro que muchos de acá somos de origen provinciano. A ver, levanta, ahora son los que vienen de origen de provincias. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué vinimos acá? Porque no había oportunidades allá. Porque no había oportunidades de trabajo, de educación. Estábamos abandonados allá arriba y los jóvenes le dijeron a sus abuelos, yo no quiero estar como tú. Así que dime, ¿dónde hay oportunidades para avanzar, para hacer algo, para hacer alguien? ¿Por qué? Anda a la costa, le dijeron. Anda a Lima. Ahí están las oportunidades. ¿Por qué se han construido allí las oportunidades? Porque el Estado ha sido un Estado centralista, un Estado que no tenía la fortaleza de subir al cerro, que le daba soroche y se bajaba, y por lo tanto se quedó en Lima, se quedó en la costa. Y ha hecho que hoy día el 30% de la población peruana viva en la costa peruana. La costa peruana alberga hoy día, en la costa, no solamente Lima, más del 60% de la población. Y fíjense ustedes en la problemática del agua. Del 100% de las reservas de agua dulce que tenemos nosotros, solamente el 1% o menos llega a Lima, o llega a la costa. El 1.7% está llegando a la costa. Y más del 95% se va a la Amazonía. Y en la Amazonía, sobre el agua, pero en la costa falta el agua. Pero acá vive más del 60% de la población. Con el 1.7% de las reservas de agua que tenemos a nivel nacional, vive el 60% de la población. Y en la Amazonía vive el 29% de la población, o el 30%, con más del 90% de las reservas de agua dulce. Esa es la gran problemática que ha generado un Estado centralista, un Estado que quiso construirse solamente en la costa. Y cuando llegan las familias de las zonas altoandinas, de la Amazonía, buscando una oportunidad en la capital o en la costa, llegan a Lima y ya está Lima ocupado. Los valles del Chillón, del Urín, del Rima, ya están ocupados. Las zonas costeras están ocupadas. ¿Qué nos queda entonces? Los cerros. Nos quedan los cerros, como en las zonas altoandinas, nuevamente a poblar los cerros. Y comenzamos a poblar los cerros o a poblar los arenales de Pachacanga para adentro. ¿Y cuál es la...? ¿Cómo nos da la bienvenida el Estado? ¿Cómo nos dio hace 50 años la bienvenida el Estado? Nos metió la policía para sacarnos, para desalojarnos. Y vinimos y resistimos aquí, con nuestras esteras, resistimos aquí porque teníamos familia, porque teníamos que defender nuestro futuro y el futuro de nuestra familia. Es así que se fue construyendo todas estas Lima grande, Lima periférica, Lima norte, Lima este, Lima sur, construyéndose en base al esfuerzo y a la tendencia de gente que vino del interior del país a buscarse un futuro. Muy bien. Y han tenido que pasar décadas para que ese futuro se vaya constituyendo en pistas y veredas, en algunas escuelas, postas médicas, pero aún subsisten los problemas. Necesitamos muros de contención como los que trabaja Perú, jóvenes a la obra, pero necesitamos el agua. Da la impresión que hubiera habido acá un bombardeo de tal manera que hay que reconstruir de cero. Por eso es que creamos el programa 148 para llevar el agua a toda la población de Lima. Una obra millonaria. Son miles de millones de soles que tenemos que invertir en el agua y el desagüe. Pero es la forma de demostrarles a ustedes con su agua, su electricidad, sus pistas y veredas, su posta médica, su colegio, sus programas sociales y su seguridad que los respetamos y que estamos con ustedes. Por eso es que estoy aquí. Para celebrar con ustedes la alegría de tener nuestras obras que nos van beneficiando. Y obras que se construyen con el esfuerzo de nuestra gente. Con el esfuerzo prioritariamente de nuestras mujeres. Con el esfuerzo de jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad. Demuestran que son tan productivos como nosotros construyendo estos muros de contención. Ahora sigue el trabajo de la titulación. Avanzamos con el proyecto 148 Agüe y Desagüe. Avanzamos con las juntas vecinales para darnos seguridad contra el pandillaje y la delincuencia. Avanzamos con lo que es postas médicas y centros educativos. Todo eso es un esfuerzo tremendo. Pero tenemos que hacerlo. porque el Perú hoy día compite en el mundo con otros países. Y esos países muchos de ellos no tienen los problemas de desigualdad que tenemos nosotros. Nosotros estamos avanzando. Se habla ya del milagro peruano. De que ha logrado en los últimos años posicionarse en el mundo. Pero lo que no se dice son las brechas que tenemos de desigualdad. Y que tenemos que solucionar. Reducirlas. Por eso se crean programas como Beca 18 Beca Presidente de la República. Que nos permite trabajar con el Senático CENCICO y con otros organismos más otras instituciones más para darle a los jóvenes educación superior. Es por esto que vamos a seguir trabajando con ustedes. Hoy día estamos presentes con los muros de contención. Mañana seguiremos avanzando con las pistas y veredas y con el agua que requiere nuestra familia y nuestros hijos. Así que queridos compatriotas les agradezco a ustedes la paciencia y la confianza de haber depositado en nosotros la conducción de la Nación. No es fácil conducir un país tan desigual. No es fácil conducir un país donde tenemos una serie de territorios como la Amazonía las zonas altoandinas y las zonas costeras. No es fácil gobernar para reducir los déficits de infraestructura que tenemos hoy día pero lo hacemos sin corrupción porque no queremos volver al pasado a esas épocas de corrupción donde se robaron la plata del pueblo donde nos estafaron y donde se fueron del país fugaron fugaron los que se llevaron la plata y ahora vienen a dársela de inmaculados como que la gente no tiene memoria creen que ustedes no tienen memoria que no se van a acordar de lo que pasó hace 10 años hace 15 años claro porque los jóvenes de repente hoy día en esa época eran bebés tenemos que contarles porque los pueblos que olvidan su historia están fatalmente condenados a repetirla por eso si queremos construir un país para todos sin discriminación un país donde los últimos serán los primeros y sin corrupción tenemos que trabajar juntos y no permitir que esos delincuentes que robaron y estafaron al país ahora se pongan un saco y una corbata y se la den de inmaculados ciudadanos del país y que quieran quieran ellos embanderar la lucha contra la corrupción cuando son los primeros ladrones que se robaron el país y se levantaron el país la plata del pueblo así que vamos a trabajar juntos vamos a trabajar juntos hoy día hoy día estamos haciendo la propuesta hoy día estamos haciendo la propuesta del Congreso de la República del presupuesto para el próximo año el presupuesto es una posición es una propuesta política y en esta propuesta política estamos incidiendo en educación en salud en los programas y la política social y en la infraestructura cuando llegamos al gobierno no había pensión para nuestros adultos mayores hoy día ya la tienen cuando llegamos al gobierno no había becas para nuestros jóvenes becas para estudios hoy día ya los tienen no había Cunamás ya los tienen no había Jalihuarma ya lo tienen no había Samu y ahora ya lo tienen y vamos a seguir avanzando con estos programas porque esos programas se los estamos entregando al pueblo para que nadie se los quite así que esos programas quedan con ustedes muchas gracias a todos ustedes que viva el Perú muchas gracias